Te vas a dar Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Maris perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Que te olvidarán todo Esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Viva! ¡Viva! Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás ¡Viva! 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 ¡Viva!